y hola qué tal amigos cómo están espero que estén bastante bien chicos en el extremo vídeo para el canal en el cual te voy a enseñar a cómo hacer que tu minecraft se vea así de pro me hago chiquito para que veas nada más que genial se ve esto ve que cool se ve ve dejé pocos lentes que no lo aprecio el agua brutalísima el agua se ve increíble 10 de 10 el agua se ve bastante cool se ve bastante cool también el cristal ve nada más está así todo todo pero la verdad es que una serie con esto se amerita es amerita una serie con esto la verdad está bastante bastante genial sin embargo pues tiene una desventaja que ya te voy a hablar sobre ella y en dice cómo es que se puede esto tan realista en minecraft bedrock pues la verdad yo también me lo pregunto porque no sé qué ingenieros estén haciendo este texture pack ojo puedes personalizar este texture pack pero bueno antes de comentar de comenzar con ahora sí con bien la review te sugiero por favor que es un buen like un comentario el comentario para que bueno el algoritmo me recomiende recomienda el vídeo porque está pro y aparte vamos con no sé si si lo mate si lo mate manda sí ok y aparte de suscribas si uno lo has hecho no ahora en discomo que esto es personalizado vamos a suponer que a ti no te gusta el agua no te gusta cómo se ve así el agua y santo dios qué es eso porque se ve así el agua no me gusta lo puedes quitar lo puedes quitar tal cual no que no te gustan las luces las puedes quitar tal cual como ahí voy a enseñarte lo la verdad es que es un texture pack que está bastante bastante general si alcanzaste a ver ahí los reflejos están muy muy ricos muy op este adentro de la casa se vería más o menos y las luces pues cool sabes sexy a ver qué más te puedo enseñar que se da acá o p por ejemplo aquí yo tengo agua aquí arribita en este caso y mira se ve bastante cool el agua se ve cómo entran los rayos de luz está bastante padre la verdad es que está muy muy genial o sea que comparas esto me va a tomar captura a ver si me gusta por la miniatura lo dejo si no lo mandamos a la fregada pero que comparas eso con con esto o sea nada que ver no estás de acuerdo ahora cómo se hace esto no es un texture pack son varios cuantos estos este es el principal y luego este es para que brillen los o los ores luego este es para turno para la terracota para que se vea pro esto es para que los vidrios sean limpios esto es para que el agua se vea bien esto es para los mi error es como un espejo en el nether y esto es para que la terracota brille tal cual así así de lo cuesta este pedo vamos a poner en creativo game mode creative esta es una serie que bueno le hice una copia para poder andar en creativo sin ningún problema ok mira vamos a enseñarte los blogs es que la verdad está increíble está esto está bastante genial me gusta me gustó un chorro cuando lo vi dije lo tengo que tener al canal este y funciona funciona bastante bien es de hecho es con el que yo juego con mucha gente me lo pide es este vamos a ver la terracota a ver de qué está de qué están hablando porque no sé con madre mía la terracota echa luz la terracota echa luz bro la terracota echa luz bueno agarre blanca y mirando que bien se ve a ver la terracota negra yo quiero la terracota negra bro bro vamos a una serie con esto esta noche a luz obviamente está hecha media luz porque pues son oscuras pero pero tenemos que hacer algo con esto esto brilla también lo que brilla también manda esto brilla también esto brilla bastante bien que más que más los sobres los sobres ojo de ore no diamante como se llama esta madre mineral ok chécate esto chica texto nada más chica texto para que veas nada más la proeza de estos locos que hacen este estos chevers este ok mira nada más llega de brilla brilla pero se supone va yo no lo brillando web lo por lo instale mal sabes o son son otros los que brillan acaso en dice en dicho instalo mal acaso que también puede ser en un no no culpo a los señores desarrolladores pero en el este decía que brillaba tal cual a lo mejor lo instale mal que puede ser no o no lo active que también es posible pero está genial ahora cómo se instala esto en dicho creo que tú me digas cómo se instala buen en dice vamos a esto en la noche time set night a ver a ver vamos a ver cómo se está la noche pues brutal no supongo que brutalísimo como debe ser a ver el agua a ver el agua buenísimo en serio me encanta de verdad me encanta me encanta brutal muy 7 aquí terracota blanca de entrada nombre cállate a la boca de esto de esto de esto o sea increíble me gusta me gusta me gusta me gusta pero bueno acá va a ser un desorden aquí chicos una disculpa cómo se instala ahora si llevamos con la instalación para no hacerte perder más tu tiempo perdón es que me emocionó me emocionó chicos una disculpa de hecho el agua ni se ve cómo se instala qué bueno que lo preguntes me da mucho gusto te vas a venir tal cual al link que te voy a dejar en la descripción en esta pantalla aquí está que es él se llama ese texture pack se llama tal cual así van y la red x y lo que tienes que descargar es nada más y nada menos que todo esto tal cual ok así aquí viene mira todo esto lo descargas y ya está muy fácil la verdad pero bueno es un vídeo rápido realmente porque pues quería traerte un vídeo de este texture pack bastante sexy entonces espero que te haya gustado servido si fue así no olvides dejar un buen like un buen like que yo lo vea como diría el auron no olvides dejar un buen like porque la cámara enfoca en full hd 4k entonces pues ya sabes no se enfoca cool todo culo a ver maldita sea porque no enfoca deja tu es la loite que si tienes que comprar de loite que se 920 creo que se llama pues mira están los enfoques que tiene bastante geniales no o sea que me lo enfoca ver a fruta en la mano no sea cool y yo llevo la madre es aquí está le cuesta le cuesta trago barba de unos tres días una disculpa te voy por tener el cabello un poco que dióndo y luego tengo ese desorden ahí atrás se fue la luz y por eso está parpadeando mate un mosco pero bueno chicos ahora sí me despido muchas gracias por lo que han estado le han estado dando el canal llevamos para 12 mil personas y está bastante cool bastante padre bastante sexy entonces pues nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo mira que proceden las luces paréntesis no sé cool que lo puedo controlar desde celular no mira aquí lo controlo yo mira 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 no más de esto cuál te gusta más a ver esto es como que oye combina bastante bien cuando ando de rojo se ve muy cool directito ahorita a las 7 de chicos para que le caigan voy a andar así modo sexo este pero bueno chicos nos vemos en el siguiente vídeo ahora sí es que estoy estoy jugando estoy jugando y lo tiene efectos se hace que esto no te interesa pero bueno puedes hacerle dónde está viste eso cambio gradual rojo lo estoy viendo también como que como que respira sabes se apaga se prende está exótico está exótico a ver esto que hace desvanecimiento a ver vamos a ponerle brillo todo y velocidad vamos a ver qué hace hasta con madre está con madre bro está con más a ver pero esto es para darte epilepsia esto no lo vean chicos pero bueno ya nos vamos ya nos vamos chicos se lavan la cola se me cuidan a ver el que hace cambia todos colores supongo y tiene efecto vela o sea como que aprende y se apaga ya fíjate todos los colores no así enviar y hasta esto está cool como que está exótico no estudia esa parte del vídeo pero que lo quería enseñar está loco está loco este pedo vamos a ponerlo con lo rojo y está pero bueno chicos nos vemos el siguiente vídeo ahora si se lavan la colita hasta el próximo chao chao vamos